Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Es miércoles 4 de diciembre del 2019 y estas son las noticias. La reducción de pobreza y la generación de empleos es el camino de Tlaxcala, afirma el gobernador Marco Mena en el mensaje con motivo de su tercer informe de gobierno. Reconoce el gobierno federal el trabajo que desarrolla Marco Mena en Tlaxcala en materia de crecimiento económico, industrial, generación de empleo formal y combate a la pobreza. Anuncia el gobernador Marco Mena cinco medidas que pondrá en marcha de inmediato en materia de seguridad, fortalecimiento a los municipios, inclusión y educación. En los deportes, Monterrey se prepara para la liguilla, pero también para el mundial de clubes. En información nacional, México entregó a Estados Unidos más de seis mil registros de tráfico de armas. Y en el mundo, anuncia Chile plataforma de soluciones climáticas para océanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches. Bienvenidos a la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida y sobre todo le invitamos a que se quede, a que nos acompañe, ya que le hemos preparado la información más importante de Tlaxcala, México y el mundo. En esta ocasión, de manera muy especial, le platicaremos, le daremos todos los detalles acerca del contenido de lo que este día el gobernador Marco Mena dirigió a los tlaxcaltecas con motivo de su tercer informe de gobierno. Agradezco que nos sigan a través de Tlaxcala Televisión y saludo con muchísimo gusto a quienes nos van escuchando a través de Radio El Tiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Un saludo a nuestros amigos que nos siguen también de manera simultánea a través de nuestra página en Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto estamos para saludarle. Vámonos de inmediato. ¿Qué le parece a las noticias? Arrancamos porque este día el gobernador Marco Mena dirigió un mensaje a la ciudadanía con motivo de su tercer informe de gobierno. En materia económica, el gobernador Marco Mena recordó que Tlaxcala está creciendo paulatinamente por las estadísticas. Dicen que los principales indicadores nacionales confirman esta circunstancia positiva. En lo que va de este año, la economía de Tlaxcala ha crecido consistentemente a una tasa mayor a 4%. Este porcentaje representa una de las tasas de crecimiento más notables del país. Los datos son alentadores. En mayo, nuestra industria creció a 12.7%. En junio, 18.7%. Y en julio, 15.3%. Tanto en crecimiento económico como en crecimiento de nuestra industria, Tlaxcala se ubica en segundo lugar nacional. Tlaxcala pasó... Tlaxcala pasó del sexto al primer lugar nacional en el indicador trimestral de actividad económica estatal medido por el INEGI. De hecho, la inversión en Tlaxcala durante los últimos tres años ha rebasado los 1.300 millones de dólares. Es la más alta que hayamos tenido en un periodo similar. En cuanto a la obra pública, enfatizó el gobernador Mena que su gobierno ha puesto gran énfasis en la inversión pública, particularmente en la construcción y mantenimiento de infraestructura. Como ejemplo, citó la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco y el estadio Tlahuicole. Realizamos un esfuerzo presupuestal muy importante para construir obras grandes, que tengan impacto directo en la vida de las familias y que hagan más competitiva nuestra economía. Todo lo hemos hecho, además, sin deuda. Un proyecto fundamental es la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco. Esta es una de las obras de mayor magnitud realizadas en el Estado en décadas. Es vía de comunicación troncal de Tlaxcala y conexión regional del Golfo con el centro del país y el Bajío. También modernizamos el estadio Tlahuicole como medida de cuidado patrimonial de la infraestructura del Estado, de inversión en obra pública y de habilitación de un espacio para espectáculos masivos. El estadio se inaugura este viernes y quiero agradecer a nuestro paisano Carlos Rivera, muy distinguido, que para esta ocasión dé un gran concierto en estas nuevas instalaciones. En finanzas públicas recordó que Tlaxcala realiza grandes obras sin tener deuda pública. En todas estas obras hemos cuidado los recursos públicos. Invertimos el dinero de los tlaxcaltecas con transparencia y, de hecho, de acuerdo al INCO, Tlaxcala es el tercer lugar nacional en buenas prácticas de gobierno. Además del INCO, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos reconoce como el único Estado que no tiene deuda. Incluso la agencia calificadora Moody's otorgó a Tlaxcala la calificación AA3 en la categoría inversión de grado superior del Grupo de Alta Calidad Predicticia. En el tema del campo, Marco Mena señaló que en Tlaxcala el gobierno ha realizado una gran tarea para apoyar a los productores y, por supuesto, a sus familias. Una de las acciones más importantes que realizamos es facilitar fertilizante, semilla y fungicida a los productores. Respaldamos a más de 14 mil en apoyo a igual número de familias. Este programa tiene una inversión de 58 millones de pesos y fue 10% superior al del año pasado. También se ha mantenido el apoyo para cuidar el cultivo al maguey en Tlaxcala. El maguey es una planta distintiva de nuestra cultura y tiene un potencial económico muy importante. Entregamos más de 34 mil 500 plantas de maguey para contribuir a su rescate y preservación. Entregamos apoyos del programa de atención a contingencias climatológicas y beneficiamos a 700 familias con el pago de pólizas de seguro. También refirió que en materia de desarrollo social, Mire agregó que los resultados del crecimiento económico y las finanzas estatales están sanas y reflejan también en la vida, se reflejan en la vida de las familias. Durante los dos primeros años de este gobierno, Tlaxcala fue el tercer estado que más redujo la pobreza en todo México. El porcentaje de personas en pobreza pasó de 53.9% a 48.4%. 56 mil personas salieron de la pobreza en dos años. Tlaxcala también es el tercer estado del país que más logró abatir la pobreza más dolorosa, la pobreza extrema. En el lapso 2017-2018, el porcentaje de personas que viven en esta condición pasó de 5.7% a 3.1%. Es decir, la pobreza extrema en Tlaxcala se redujo casi la mitad. Queremos llegar a ser el estado que más haya podido reducir la pobreza extrema en México. Para eso, ya está en marcha el programa estatal de reducción de pobreza extrema Súperate. Con él buscamos reducir al mínimo la pobreza extrema en Tlaxcala al finalizar el año 2021. Súperate se complementa adecuadamente con los programas del gobierno federal, tal como se lo comenté al presidente López Obrador, quien fue muy receptivo y a quien agradezco su respaldo. Todos sumamos con el mismo propósito. Para esta administración, el gobernador Marco Mena recordó que es clave el compromiso con la educación, por lo que enfatizó que se han mejorado los indicadores en este tema y se ha impulsado el desarrollo de los estudiantes a través del sistema estatal de becas. El sistema estatal de becas obedece a mi propósito de reconocer al mérito como un valor superior de las sociedades. El mérito es un criterio de competencia justo, impulsa a las personas a tratar de ser mejores, genera orgullo y fortalece la dignidad. Las sociedades más exitosas están basadas en el reconocimiento y premio al mérito. Este es el propósito del sistema estatal de becas, el más grande de la historia que haya tenido Tlaxcala. Sus componentes son beca a tu prepa terminada, beca a los mejores mil, beca a gobernador, becas internacionales y beca al mérito especial. Y también habló que en este año se cumplieron 500 años del encuentro de dos culturas, por lo que se aprovechó para promover a Tlaxcala y difundirlo en México y en el mundo a través de diversas actividades que atrajeron un gran número de visitantes e inversionistas. Realizamos más de 100 actividades culturales, artísticas, académicas, taurinas, recreativas, entre otras. De modo particular, destaca la presencia de Tlaxcala con una exposición de lo mejor de nuestro arte y cultura en los museos del Vaticano, que durante tres meses fue admirada por seis millones de visitantes de todo el mundo. La Feria de Tlaxcala se consolidó como el principal evento de entretenimiento y difusión del Estado. En casi un mes, tuvo 360 eventos artísticos, 90% gratuitos y recibió un millón 500 mil visitantes. Quiero agradecer de modo muy especial el respaldo e interés de la Secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Alejandra Frausto, con Tlaxcala. La presencia de la Secretaría fortalece el potencial de Tlaxcala como destino turístico-cultural. Mi especial agradecimiento por la designación de Tlaxcala como sede alterna del Festival Internacional Cervantino en octubre pasado. La salud, añadió, es otro tema prioritario. Ante esto hizo énfasis en la construcción del nuevo Hospital General y la reciente puesta en marcha del programa Ruta por tu Salud. Iniciamos una ambiciosa obra que era necesaria desde hace muchos años. Permitirá reducir los tiempos de consulta y mejorar la atención que reciben las familias tlaxcaltecas. Es un nuevo hospital que contempla 90 camas, 30 consultorios de especialidades, 5 quirófanos y 2 salas de parto estatales. Iniciamos el programa La Ruta por tu Salud para acercar la atención médica a las comunidades donde más se necesita, especialmente en materia de prevención de enfermedades y cuidado de la salud de mujeres y niños. Para el DIF estatal que encabeza la presidenta Sandra Chávez Ruelas, la principal preocupación es brindar atención a mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, por lo que enumeró algunos de los ejemplos más destacados para lograr este objetivo. Entregó este año más de 18 millones de desayunos escolares. Lanzamos el programa de acogimiento familiar. Niñas, niños y adolescentes que viven temporalmente en la casa hogar del gobierno podrán vivir con una familia aprobada por el DIF mientras se resuelve su situación jurídica. A partir de la nueva ley de adopciones, 18 niños tienen una nueva familia. Remodelamos las instalaciones del Centro de Asistencia Social para atender mejor a los niños y jóvenes y ahora tienen áreas renovadas, preescolares, especiales, dormitorios, sala de televisión y baños para maternal. Quiero agradecer a mi esposa Sandra Chávez, su compromiso como presidenta honorífica del DIF estatal. Mi reconocimiento y amor. También se refirió a las acciones en favor de las mujeres tlaxcaltecas que tienen como principal objetivo garantizar una vida libre de violencia e igualdad de oportunidades. Las dependencias y especialmente la Procuraduría están advertidas de mi interés primordial en defender los derechos de la mujer, de los niños y de los niños. Así como de ser absolutamente intolerantes en el caso de delitos sexuales y violencia contra la mujer y menores. Hemos impartido cientos de talleres y conferencias en escuelas y empresas en torno a la prevención de la violencia contra la mujer e igualdad de género. En el tema del medio ambiente dijo que se han implementado acciones relevantes en materia de reforestación, saneamiento del río Zahua Pan, entre otros. Pusimos en marcha el programa Plantando un Futuro, con el que entregamos millón y medio de plantas para reforestar 1,364 hectáreas dañadas por incendios forestales. Le dimos prioridad a las zonas afectadas del Parque Nacional La Malinche. Quiero reconocer aquí la entrega de los 250 brigadistas de la Coordinación General de Ecología, la Comisión Nacional Forestal, Protección Civil, Policía de Montaña y Bomberos, por su valentía al atender y apagar los incendios que se han presentado en nuestro volcán. En materia de saneamiento, se realiza la segunda etapa de la modernización de la planta de tratamiento de Tepetitla, con una inversión de 22.4 millones de pesos para beneficiar a 6 mil habitantes. Iniciamos la segunda etapa de la modernización de la planta de tratamiento de Panotla, con una inversión de casi 18 millones de pesos. El gobernador Marco Mena resaltó que la seguridad es el tema de mayor preocupación entre la ciudadanía. Señaló que, si bien el panorama a nivel nacional es complicado, en nuestro estado la situación es diferente. Así lo demuestran los datos duros que ratifican a Tlaxcala como uno de los estados más seguros del país. Las cifras oficiales nos ubican como el segundo estado con menos delitos en el país. También como el segundo estado con el menor índice de delincuencia por cada 100 mil habitantes. De hecho, en el último año, pasamos de ser el tercero al segundo estado con menor incidencia delictiva. Hace un año hice el compromiso de tener más patrullas. Por muchos años hemos padecido la carencia de vehículos suficientes para cubrir correctamente el territorio estatal. La semana pasada entregamos un histórico lote de 200 nuevas unidades, de las cuales 175 son pick-up, doble cabina y 25 unidades Explorer Interceptor, el autopatrulla de mayor tecnología en el mercado. El gobernador también anunció una serie de medidas que se pondrán en marcha de manera inmediata y que tienen que ver con la seguridad, la capacidad institucional de los municipios, la inclusión de los sectores vulnerables y la educación. Uno. Puesta en marcha del nuevo modelo nacional de policía. Para mejorar la calidad de las policías del país, el gobierno federal ha establecido lineamientos específicos que deben cumplir todas las autoridades. Dos. Fortalecimiento de la Procuraduría. Para que haya más seguridad, anuncio que vamos a invertir sustancialmente más para que el personal de la Procuraduría cuente con sistemas y procedimientos más modernos y tenga mejores condiciones de trabajo. Tres. Fortalecimiento de capacidades institucionales de los municipios. Cuatro. Inclusión de personas con discapacidad a empleo formal. Cinco. Nuevo componente del sistema estatal de becas. Finalmente, el gobernador Marco Mena enumeró tres compromisos a lograr en los próximos dos años. Sigamos construyendo acuerdos y podemos lograrlo. En los próximos dos años, podemos tener consenso en base a tres cosas. Uno. Seguir creciendo y generar más empleos. Dos. Abatir la pobreza extrema. Tres. Crear una sociedad basada en el mérito. Son las 8 de la noche con 33 minutos. Vamos a hacer una pausa muy breve. No se vaya, quédese con nosotros porque, mire, le tenemos todavía mucha más información. Por supuesto, tenemos reacciones en torno a este mensaje que el gobernador Marco Mena dio a los tlaxcaltecas con motivo de su tercer informe de gobierno. Pero además, además tendremos más adelante boletos. Boletos para que el día viernes, 6 de diciembre, se vaya usted a ver a Carlos Rivera en el concierto allá en el Estadio Tlahuicole. Así es que no se vaya, regresamos. Estamos de regreso y vamos a más información. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció el trabajo realizado por el gobernador Marco Mena. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció el trabajo que desarrolla el gobernador Marco Mena en Tlaxcala, entidad que destaca a nivel nacional como la única sin deuda pública y registra los mejores indicadores en cuanto a crecimiento económico, industrial, generación de empleo formal y combate a la pobreza y pobreza extrema. Al asistir en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al tercer informe de gobierno de Marco Mena, Sánchez Cordero resaltó además el apoyo que hay al sector educativo. Me voy muy gratamente impresionada. La realidad de las cosas que todas las obras que ha hecho en infraestructura sin deuda, el avance que ha tenido en educación, en el tema de sacar a las personas tlaxcaltecas de la pobreza y de la pobreza extrema y su compromiso en materia de seguridad ha crecido a más del 4%, lo cual es todo un reto porque a nivel nacional, por supuesto, no se ha crecido a estos niveles de crecimiento y yo le daré cuenta al señor presidente de la República el día de mañana del evento y sobre todo también del gran trabajo que ha realizado el señor gobernador. En entrevista reiteró su respaldo institucional hacia el gobierno de Marco Mena y con los tlaxcaltecas. Es una estrecha coordinación, el señor gobernador y yo hemos tenido una franca y muy fluida y muy amistosa relación, así que seguiremos trabajando conjuntamente y sobre todo muy institucional. Con información de Adán Morales, Ahora Noticias. Vamos a la información nacional. El canciller Marcelo Ebrard señaló que una evidencia de la entrada de territorio mexicano de armas producidas en Estados Unidos es que la mayoría de los casquillos que se recolectaron en el lugar del crimen de los integrantes de las familias LeBarón y Langford son de procedencia estadounidense. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de México entregó a Estados Unidos el registro de 6.000 armas estadounidenses que entraron de manera ilegal al país. Durante su comparecencia en el Senado, el canciller aseguró que con esta acción ahora le tocará a la administración de Donald Trump abordar el tema del tráfico de armas ilegal entre ambos países. América es el único continente donde las cactáceas se desarrollan de manera natural y México es poseedor de 40% de todas las especies del mundo. Un 80% son endémicas, es decir, no existen en ningún otro lugar. El tráfico ilegal de cactáceas y de especies originarias de México es una práctica que continúa, por lo que una investigación publicada por el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México exhortó a la sociedad a combatir esta problemática. La explosión de un polvorín ocurrida este martes en la colonia Nueva Chicola, municipio de Alpatlahuac, dejó un saldo de dos menores fallecidos y dos mujeres lesionadas, informó la Secretaría de Protección Civil de Veracruz. En un comunicado, la dependencia señaló que las Secretarías de Salud, Protección Civil, Seguridad Pública, Guardia Nacional, Bomberos de Coscomatepec, Cruz Roja y Protección Civil Municipal brindan atención a los afectados por el estañido. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que Karen Espíndola Fabián, reportada como desaparecida este martes al abordar un taxi en las inmediaciones de la estación general Anaya del Metro, ya se encuentra en su casa y a salvo. En relación al reporte de la desaparición de una mujer al exterior del Metro General Anaya, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que esta persona ya se encuentra en su domicilio a salvo. Se lee en la cuenta de Twitter de la dependencia. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, calificó de extraordinarios los resultados del gobernador Mena en su tercer año de gobierno. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, destacó el trabajo realizado por el gobernador Marco Mena en Tlaxcala. El gobernador Marco Mena ha dado resultados extraordinarios, crecimiento de más del 4%, crecimiento y desarrollo en el tema económico, en seguridad, en combate a la pobreza, en infraestructura, en modernizar el Estado. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque, como te he dicho, si Marco Mena bien tiene que gobernar para todos los tlaxcaltecas, es un gobernador emanado de las filas del PRI, es un gobernador responsable, honesto, es un gobernador que le cumple a Tlaxcala. El líder perista resaltó los buenos resultados de los gobernadores emanados del PRI como Marco Mena, al tiempo de reconocer que Tlaxcala es la única entidad del país que no tiene deuda pública. Es bueno porque los buenos resultados de nuestros gobernadores prestigian a nuestro partido. El gobernador de Tlaxcala ha hecho una gestión muy importante, muy intensa, con resultados claros que están en su informe de gobierno, bueno, y es un gobernador que es de nuestras filas. Ahora, noticias, Belén Rodríguez. Por su parte, los gobernadores Alfredo del Mazo del Estado de México y Alejandro Murat de Oaxaca reconocieron los avances alcanzados en Tlaxcala. Los gobernadores del Estado de México y Oaxaca, Alfredo del Mazo Maza y Alejandro Murat Hinojosa, respectivamente, reconocieron el trabajo y avances alcanzados en Tlaxcala. Después del mensaje con motivo del tercer informe de gobierno de Marco Mena, Alfredo del Mazo puntualizó que su administración comparte la visión de combate a la pobreza que se ha implementado en Tlaxcala. Un gran reconocimiento al gobernador Marco Mena, ha hecho un gran trabajo por el Estado, son tres años de resultados, de logros. Compartimos con él la visión que tiene de combate a la pobreza como prioridad para el Estado. Y Tlaxcala ha hecho un extraordinario trabajo en ese sentido y también en el crecimiento económico. Por lo anterior, consideró que el informe reflejó los avances, no solo locales, sino la participación en la megalópolis que comparten ambas entidades. Por su parte, Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca, destacó las acciones de Marco Mena en materia de seguridad y atención a la pobreza. Primero, felicitar a mi amigo gobernador. Me parece que los resultados son contundentes, hoy en temas delicados como es el desarrollo económico, pensando en la economía familiar un crecimiento muy importante, en el tema de seguridad, pues ser el segundo Estado más seguro del país, me parece que es una respuesta contundente al problema más grave que hoy aqueja a nivel nacional y la reducción de la pobreza. Así que, y todo con cero deuda, así que felicitar a Tlaxcala porque tiene un gran gobernador. Agregó que las obras en ejecución como el nuevo Hospital General y la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, además del Estadio Tlahuicole, son muestra de la aplicación eficiente y transparente de los recursos públicos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. La coordinadora de los programas federales en Tlaxcala, Lorena Cuellar, afirmó que con la administración estatal siempre, siempre ha habido una relación cordial y de respeto como lo ha instruido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos da muchísimo gusto poder estar trabajando en conjunto. Estas fueron las indicaciones del presidente. Él lo que desea es que haya gobernabilidad, que haya un trato de respeto y pues tal como han sido sus indicaciones, las seguimos al pie de la letra. Por su parte, los diputados federales Adriana Dávila y Silvano Garay reconocieron el esfuerzo de Marco Mena por impulsar diversos programas, programas sociales y obras de gran impacto en la entidad. Los diputados federales Adriana Dávila y Silvano Garay reconocieron el esfuerzo del gobernador Marco Mena por impulsar diversos programas sociales y obras de gran impacto sin contraer deuda pública para el Estado. La legisladora federal Adriana Dávila resaltó que el sistema estatal de becas es un gran logro en beneficio de los estudiantes tlaxcaltecas. Siempre es bueno no tener deuda, siempre es bueno poder equilibrar, por ejemplo, becas que incentiven. A mí me parece que el hecho de que se le apoye a los jóvenes que tienen buenos promedios, que tienen ciertas reglas de operación para poder mejorar sus condiciones, eso es muy bueno. Adriana Dávila también destacó el crecimiento económico que registra la entidad. Por supuesto que es halagador ver que tenemos de una u otra manera un crecimiento importante, a diferencia de lo que está sucediendo a nivel nacional. Además reiteró su disposición al trabajo en conjunto al que convocó el gobernador Marco Mena durante su mensaje. Por su parte, el diputado federal Silvano Garay dijo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoce el trabajo del gobierno de Marco Mena. Es muy importante eso, lo ha mencionado el señor presidente de la República, que Tlaxcala es un estado que no tiene deuda. Vamos a luchar para que todos los diputados y senadores de Tlaxcala, que somos bastantes, para que la federación baje recursos. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Y el exgobernador Héctor Ortiz Ortiz afirmó que en Tlaxcala se observan obras tangibles y que a diferencia de otras entidades, aquí se nota un avance importante. Se viven circunstancias muy difíciles en el país. Sin embargo, en Tlaxcala no tenemos caos como en otras entidades. Pues se miran obras concretas, programas que están caminando y creemos que la administración está funcionando. Ocho de la noche con 46 minutos. Vamos rápidamente a la pausa, regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Pepe Hernández saludándolos ya en esta tercera emisión de Ahora Noticias. En Ahora Deportes, ¿qué les parece? Vamos con la información deportiva nacional. Y es que en unos momentos más rayados de Monterrey, entra en la actividad en la Liguilla MX, en esta semifinal, para enfrentar a Necaxa, un equipo bastante fuerte. Las acciones del partido darán comienzo ya en un ratito más a las 9 de la noche. Por otro lado, la directiva ya está pensando qué hacer respecto a su participación en el Mundial de Clubes, que estará interfiriendo precisamente con esta Liguilla en caso de que Rayados pueda pasar a la gran final. De ser así, se jugará la gran final el 29 de diciembre y también el 23. Así que estaremos muy pendientes. Por lo pronto, Rayados juegan un ratito más y mañana detendremos todos los detalles. Vámonos a actividad deportiva estatal, porque el atletismo se hace presente en el municipio de Apisaco. Con trabajos de precisión y velocidad, jóvenes deportistas acuden a la Escuela de Atletismo en Apisaco para aprender y perfeccionarse en esta disciplina. El entrenador Alejandro Rivera Lovato aprovechó la oportunidad para hablar de los trabajos que realizan al cierre del presente año. Sí, pues así como ven, miren, ahorita en la Escuela de Atletismo de Apisaco pues ya son los últimos trabajos para los niños que apenas empiezan. Pero ya con los deportistas de alto rendimiento, acuérdense que esto no termina. El objetivo sigue siendo el mismo, acercar esta disciplina a las nuevas generaciones, por lo que se hace mayor trabajo y énfasis en los deportistas infantiles, sin descuidar a los de alto rendimiento. Estamos trabajando con chavillos de cinco o seis años en adelante, que es trabajo de iniciación. De hecho, eso nos lo manda el profesor Alain, que es nuestro director del deporte. Claro, con el apoyo del señor presidente, ya que siempre está al pendiente del trabajo de nosotros. Entonces estamos trabajando ahorita con pequeños, los días martes y jueves a las cinco de la tarde. Y de ahí estamos trabajando los días sábados, pero ya con los deportistas de alto rendimiento en Tetla. Los entrenamientos son en el campo deportivo El Óvalo, en Apisaco, los martes y jueves, de cuatro a seis de la tarde. Y no nos movemos de Apisaco, porque también en este lugar deportivo está la Academia Oficial del Puebla, para quienes quieran precisamente ya ser parte de un equipo de fútbol. Hasta aquí la información en Ahora Deportes, más nos adornamos en punto de las 7.45 horas. Cada vez son más las academias y filiales de equipos nacionales de fútbol que llegan a Tlaxcala para el desarrollo y captación de talento juvenil. Este es el caso de la Academia de Puebla FC en Apisaco. El encargado del equipo camotero, Marco Antonio Montiel Maldonado, manifestó su emoción por encabezar este proyecto, el cual no tiene mucho de haber iniciado en la ciudad rilera y que ha tenido buena aceptación. Sí, claro, mira, estamos en el torneo con Cesario Victorino, uno es jugador de fútbol, estamos en Lomas de Angelópolis, en Soccer Academic, ahí estamos jugando categorías en fuerzas básicas, entrenamos todos los días, acá en el Óvalo estamos martes y jueves de cuatro a seis y manejamos la categoría sub-15, sub-18 y sub-20. Y bueno, vaya, para nosotros es una proyección estar jugando allá con Cesario, porque le da la importancia. El plan de desarrollo contempla que los chicos puedan probarse ante visores, que los puedan contemplar para una liga profesional. Sí, cómo no, sí, sí, ya estamos, más bien acaban de terminar las visorías, ahorita estamos en espera de que nos den nombres para que se presenten algunos chicos a fuerzas básicas, más que nada, que pretendan ahí, pero ahí te voy a dar una premisa, vas a ver, tengo una sorpresa del femenil, y todo muy bien, no me quiero adelantar, porque ahorita es pretemporada, etc., pero va a haber algo muy bueno. Para los interesados en vestir la franja, los entrenamientos son en el campo deportivo El Óvalo, en el municipio de Apisaco, los martes y jueves, de 4 a 6 de la tarde. Vamos a las breves internacionales. Con el objetivo de preservar y cuidar los océanos, el gobierno de Chile junto al príncipe Alberto II de Mónaco dieron a conocer durante la conferencia de las partes COP25 el lanzamiento de la plataforma Soluciones para el Océano. Esta plataforma digital está basada en estudios científicos y busca generar un espacio de confluencia entre la comunidad de especialistas océano-clima. Esta página web reunirá información para incluir al océano dentro de las contribuciones nacionales determinadas, las cuales son compromisos que los países miembros de la Conferencia de las Partes COP21 han aportado voluntariamente tras la firma del Acuerdo de París para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El primer ministro británico, Boris Johnson, llamó a la unidad de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues respalda la seguridad de mil millones de personas. En el marco del 70 aniversario de la creación de la Alianza y en medio de la pugna entre Estados Unidos y Francia, subrayó que todos los líderes son conscientes de la importancia de la OTAN para la seguridad colectiva. Al abrir la segunda jornada de la cumbre de la Alianza Atlántica que se realiza en un hotel de Watford, al noroeste de Londres, insistió en reforzar la unidad dentro de la OTAN, alianza a la que definió como un gran escudo de solidaridad que protege a 29 países y mil millones de personas. Cientos de ciudadanos salieron a las calles de la capital venezolana para rechazar las pretensiones de los países que integran el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, de aplicar sanciones contra la nación sudamericana. Durante un discurso ofrecido en el oeste de Caracas, donde se concentraron miles de manifestantes, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, criticó que existan naciones que pretendan imponer sus posiciones en el continente. El martes, la capital británica vio una atmósfera tensa previo a la celebración de la Gran Cumbre por el 70 aniversario de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Los líderes de tres miembros clave, Francia, Estados Unidos y Turquía, estuvieron involucrados en una serie de intercambios verbales en torno al evento. La recepción ofrecida por la reina Isabel ofreció un breve respiro. Sin embargo, las diferencias de opinión y crítica prepararon el escenario para la sesión principal del miércoles, cuando los líderes de 29 países europeos y norteamericanos debaten los planes futuros de la OTAN. Y ahora sí ponga usted mucha atención, porque a continuación le voy a dar la dinámica para que obtenga un pase doble para el concierto de Carlos Rivera este próximo viernes 6 de diciembre, allá en el Estadio Tlahuicole. Esta noche vamos a regalar un pase doble a las primeras cinco personas que nos contesten de manera correcta la siguiente pregunta. ¿Cuántos álbumes de estudio tiene Carlos Rivera y cuáles son sus nombres? ¿Cuántos álbumes tiene Carlos Rivera y cuáles son sus nombres? Marque usted, solo, solo por esta vía se le va a obsequiar el pase doble. Al número 4661547, a ese número 4661547, esperamos sus comunicaciones, le deseo mucha suerte. Es importante comentarle que, mire, las personas que sean ganadoras deben presentarse mañana jueves en un horario de 10 a 11 de la mañana. Aquí nuestras instalaciones de Tlaxcala Televisión, ubicadas en privada Las Ánimas número 3, Colonia Volcanes, con una identificación, puede ser el INE o algún otro documento oficial. Y, bueno, si son menores de edad, con una CURP, para que podamos entregarle su pase doble. Y rápidamente, mire, como lo prometimos, aquí están los ganadores de la dinámica que realizamos ayer a través de nuestra página en Facebook para tener un pase doble para el concierto de Carlos Rivera en el Estadio Tlauicole. Las tres personas ganadoras son quienes reunieron más likes en el video que publicaron cantando el fragmento de alguna canción de Carlos Rivera. Esa fue nuestra dinámica, que ustedes cantaran un fragmento de algún tema, el que más les guste, de sus favoritos de Carlos Rivera, y que tuviera mayor número de likes. Los ganadores son Ami Bautista, quien obtuvo 332 likes, Paulina Medel, que logró 266, y Alondra Cuatepitsi, que obtuvo 264 likes. Las afortunadas ganadoras pueden pasar por su pase doble a nuestras instalaciones ubicadas, ya le digo, en privada a las ánimas número 3, aquí en la Colonia Volcanes, de nuestra ciudad de Tlaxcala, con una identificación mañana jueves entre 10 y 11 de la mañana. Vamos a más información. Anuncian precisamente sobre este tema, sobre este importante evento. Anuncian que ya está listo el operativo de seguridad para resguardar la integridad de las personas que asistan al concierto de Carlos Rivera en la inauguración del Estadio Tlauicole. Para garantizar la integridad de los asistentes al concierto gratuito de Carlos Rivera durante la inauguración del Estadio Tlauicole, el secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Valiente Hernández, destacó que ya está listo el operativo con 270 efectivos. En entrevista, detalló que habrá presencia de policías dentro y fuera del recinto. Tenemos un operativo conjunto con la Policía Municipal también de Tlaxcala para dar cobertura en un tema de orden, en un tema de seguridad y en un tema de protección civil. En el tema de orden, desde luego, va implícito el tema de la vialidad. Hemos considerado una serie de cierres con suficiente antelación para que todas las calles perimetrales al estadio estén libres, para que, en caso necesario, requerir una emergencia, una eventualidad, cubrirla sin dilación alguna. Recomendó a la población en general consultar en redes sociales las vialidades que serán cerradas y los estacionamientos más cercanos al estadio. Estamos perfectamente cubiertos para atender con toda diligencia y toda responsabilidad este evento masivo porque esperamos prácticamente 10 mil asistentes. Por eso la importancia de difundir todas estas medidas con suficiente antelación. naturalmente, para que los propios ciudadanos tomen sus previsiones del caso. Y sí, que habría esa recomendación si viven muy cerca, no se hace necesario llevar el vehículo y perder más tiempo o ocupar más tiempo en estacionarse, sino caminar simplemente. Por lo anterior, entre las recomendaciones para los asistentes es que lleguen con anticipación al evento y pongan puntual atención a niños y adultos mayores. Recuerde que está prohibido ingresar con armas, sombrillas y bebidas alcohólicas. Para Ahora Noticias, Lorena Temolcín. Son las nueve en punto de la noche y mire, bueno, pues me están informando de nuestra redacción que en breve les vamos a dar a conocer los resultados de los ganadores. Le digo, por cuestión de tiempo ya nos tenemos que despedir, pero esté usted muy pendiente porque por diversas formas, a través de nuestras redes sociales o mañana muy temprano en la emisión matutina le estaremos dando a conocer el nombre de las cinco personas que hayan obtenido o que estén obteniendo en este momento su pase doble para que vayan a ver a Carlos Rivera en la inauguración del Estadio Tlahuicole. Así es que la sugerencia es que mañana muy temprano esté muy pendiente para que si es usted el afortunado o afortunada ganadora, pues pueda usted pasar más tardecito aquí a nuestras instalaciones por sus boletos. Ya nos vamos, muchísimas gracias, gracias, le agradezco el favor de su atención. Ya nos vamos, que tenga usted muy buena noche.